Si yo soy débil y que te defraudó, pero a pesar de todo yo te sigo amando. Si me permitiera volver a intentarlo, lograría todo el juego de tu alma. Quisiera no ofenderte más porque me duele. Cuando te hago a ti llorar, el corazón a mí me duele. Y el descrito que me habrá, tres filetes. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!